Este, bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la sesión número 14 de la Comisión de Protección Civil y Bomberos a realizarse en forma virtual actualmente por el tema que todos conocemos del coronavirus. Ya me encuentro presente en la sala de regidores. Hoy es 19 de mayo de 2020 a las 13.31 horas. Me voy a permitir, si ustedes no tienen inconveniente, a que mi secretaria, que es la Blanquistela de la Torre Carvajal, nos vea lo que es el orden del día, si me hace favor. Si lo tiene. No, no se escucha. No puede, Blanquito, no puede poner el audio. Ay, perdón, doctor, se me olvida. Oiga, doctor, no tengo el orden del día, ¿me lo envió? Sí, se lo enviamos ayer por WhatsApp. De todo modo, si no tiene inconveniente, yo se lo leo. Ay, doctor, perdón, una disculpa, pero no lo vi. No, no se preocupe, es un problema solventable. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, yo me permito leerlo. Ah, le agradezco, doctor. Gracias, perdón. No, bueno. Entonces, el punto número uno, registro de asistencia y declaración de coronavirus. Ciudadano, doctor Mina Rómez, presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente, doctor. Ciudadano, Vito Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano, Demetri Tejeda Melano. Y Ciudadano, José Antonio Becerra González. Actualmente vemos tres de cinco, por lo cual se declara coro. Y lo que en esto se desprenda, pues es lo que vamos a darlo como oficial. Si me permite, Blanquita, voy a seguir con el orden del día. La propuesta del orden del día, y en su caso, aprobación. Este informe del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, sobre el incendio en el vertedero municipal. El punto número cuatro, informe del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, sobre el desasuelve y limpieza de ríos del municipio de Tepecidán de Morelos. El punto número cinco, informe del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, sobre las acciones realizadas dentro de este municipio respecto al coronavirus. El punto número seis, división sobre la protección sanarial del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos. El punto número siete, puntos varios. Y el punto número ocho, la usura. Si están de acuerdo, por favor, de manifestarlo levantando sus manos, o en este caso que es vital, comentarlo también de forma verbal. ¿Sí? De acuerdo, Víctor. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Comentarle que tengo, a un lado de conmigo, obviamente, guardando la sana distancia, al ciudadano Daniel Torres Suárez, que es el director de Protección Civil y Bomberos. Capitán, bienvenido. Y muchas gracias por su presencia. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Muy bien. Este, vamos a pasar al punto número tres. Entonces, perdón, si están de acuerdo, en el orden del día, pues ya tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, el punto número tres, informe de los ciudadanos de Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, sobre el incendio en el vertedero municipal. Aquí en este punto, básicamente, de título informativo, queremos que sea de viva voz de capitán Daniel Torres Suárez, que es el director de Protección Civil, sobre el vertedero municipal, qué es lo que actualmente está sucediendo, qué fue lo que sucedió, porque es una de las condiciones principales que ahorita como ayuntamiento tenemos. Condiciones, pues, desfavorables. Tenemos el número uno, que es el coronavirus. Tenemos también lo que es ya los problemas de tipo económico, que esto ya es a nivel mundial. Pero tenemos un problema local, que es el incendio en el vertedero municipal. Entonces, queremos saber cómo inició, cómo está, qué acciones se han tomado, si el vertedero, si todavía sigue con incendios o existen riesgos. ¿Sí? Entonces, este ciudadano, capitán Daniel Torres, le deseamos la voz. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por su permiso. Pues, efectivamente, hay un nuevo incendio el día 12 de abril, domingo, a las 2 de la tarde, en el cual, aparentemente, por los testigos que estaban ingresando al basurero, que es un camión recolector, se dan cuenta de este siniestro. Este siniestro crece, desgraciadamente, por las fuertes ráfagas de viento y se propaga en el área que no teníamos previsto más. Sin embargo, habíamos recomendado que esta basura se tapara con tierra, pero por el proceso que se llevaba en el vertedero, pues, no se realizó esta maniobra. Al momento, desde el pasado 12 de abril a la fecha, se llevan vertidos más de 1.700 viajes de tierra, pueden ser unidad de 1.436.000 litros de aguas residuales vertidos, lo que ha favorecido a tener, en este incendio ya extinguido en su totalidad, esta parte del vertedero, recordemos que en septiembre tuvimos uno, en lo que viene siendo la ladera, y la mitad y las secciones que llevamos a cabo, pues, fueron muy eficientes en el control y en el manejo de esta situación. La otra parte, que está en la parte que se incendia en esta situación, porque fueron dos incendios diferentes, ya se tiene un avance también en general, ambos incendios, que fue el 100% ahora sí del vertedero, se lleva un avance en promedio de un 93%, y estamos trabajando en las laderas, con maquinarias, tenemos participando 11 camiones volteos, un bulldog, un D6 y un D8, además de una retroexcavadora y dos máquinas retroexcavadoras 320. Importante, hemos tenido el apoyo de las dependencias, tanto estatales, tanto como locales, como servicios municipales, obras públicas, desarrollo rural, parques y jardines, y estamos yendo día con día, no se deja de acudir al vertedero, desde lo que viene siendo el 12 de abril, a la fecha, día con día, y ustedes han constatado, en lo que viene siendo, en el grupo, en los reportes de los servicios ordinarios, que día a día, estamos al pendiente, de este vertedero, todos los resultados han sido favorables, hay imágenes, hay imágenes que nos muestran, los avances, y en su brevedad se nos hará llegar, cómo ha evolucionado, la labor titánica que se ha hecho como gobierno municipal. Muchas gracias, Capitán Daniel, no sé si, con esto, esta información que es, muy valiosa, y que la ciudadanía, esté, contemplando lo que se está haciendo, por medio de protección civil, agradecerle pues, el apoyo que nos ha brindado, sabemos que esto, es un caso, una situación difícil, porque en cualquier momento, puede volverse a presentar, el siniestro, lo que es la, lo que es el, el incendio, ¿sí? Entonces, seguimos al pendiente, si me gustaría también comentarle, que esta información que nos dio, después no lo haga, a saber, a la comisión, por escrito, a que quede una constancia, en nuestro, en esta, en esta sesión, de lo que están realizando. Muchas gracias. No sé si tengan alguna, Blanquita, o Regidor, Víctor, si tengan alguna, algún punto, algún comentario, referente a este punto. un micrófono, blanca. Bueno, yo nada más agradecer, y a esta labor titánica, que están haciendo, todas las personas, que están participando, porque sabemos que, es un problema, muy grande, y, como bien lo mencionó, el capitán Daniel, pues, día a día, nos llega el reporte, de todo el trabajo, y, que están realizando, entonces, nada más, mire, quiere decir, que el incendio, ya está controlado, capitán. Sí, el incendio, está completamente controlado, ya no se va a propagar, ya no vamos a tener, una situación, como la vivimos, en los meses pasados, ya no vamos a tener, una contingencia, de esa magnitud, la licencia, de ese mercado controlado, de hecho, tuvimos un incendio, igual a estar, la consecuencia, del mismo vertedero, se actuó, un poco más, y pudimos evitar, veras de grandes malditudes, por eso, también estamos al pendiente, en las labores, que se realicen, para actuar, en caso de, muchas gracias, capitán. Gracias, si no hay más, vamos a pasar, al punto número, cuatro, se informa, el ciudadano, Daniel Toros Suárez, director de producción, civil y bomberos, sobre el asesor, en la empresa, de los dos, del municipio, de este particular, aquí hay que considerar, una situación, pues no nomás, vivimos de coronavirus, no nomás, vivimos de incendios, también vivimos, de otro tipo, de siniestros, ¿sí? Uno de los siniestros, que queremos, pues evitar, ya lo comentaban, otros contenidos requeridores, lo principal, es la prevención, ¿no? Y para prevenir, algo que en Tepatitlán, ya ha pasado, en otras ocasiones, que viene siendo, lo que es la, el siniestro, relacionado con inundaciones, entonces, por eso, se tienen que tomar, algunas acciones, sobre todo, en esta época, que es, previa, a la época de lluvias, y lo más, pedir de vuelta, al ciudadano, capitán Daniel Torres, que está haciendo, actualmente, protección civil, para, para hacer, el desazón, y limpieza de ríos, para evitar, futuras inundaciones, el uso de la voz, por favor. Gracias, doctor. En el área de, de planeación, se hace un, un plan especial, cada año, dependiendo, del pronóstico, que se realiza, a través, del ingreso, de lluvias, que, que acaba de ser, el 15 de mayo, este, este plan, ya se tiene, identificados, los puntos, los puntos, de desasolve, los puntos, críticos, los, los críticos, de posible, la inundación, y, este, ya se están, identificados, se ha actuado, únicamente, en uno de los puntos, debido a la falta, de maquinaria, por parte del municipio, y esta parte, quiero agradecerle, también, al regidor, que se ha preocupado, porque, se realice, la reparación, de una máquina, dentro del ayuntamiento, para poder realizar, estas actividades, y que estamos, en espera de ella, que ojalá, pronto, la tengamos, para poder realizarla, porque se nos viene, de temporal, encima, en las delegaciones, también, ya se tienen, contemplado, algunos puntos, y en la delegación, por ejemplo, en Capilla, de Guadalupe, ya presentó, avances, de, de esta mitigación, de riesgos, por el desasolve, de algunas partes, también, se ha trabajado, en algunas obras, de defensas, desde el año pasado, que nos van a dar, pauta, en la parte, de la, periferia, de la ciudad, ejemplo, la privada, Morelos, que nos, daba problemas, año con año, en el temporal, de lluvias, se hizo una boca, de tormenta, y que esperemos, que nos dé resultados, este temporal, va a ser medible, entonces, es importante, estarla monitoreando, no dejar, desapercibido, las partes, que ya se hagan, hecho unas obras, de defensa, pero les comento, ya se tiene un censo, ya se tiene un análisis, falta, la, la parte de la obra, en defensa, por parte de, por la falta de maquinaria, más que nada, y pues también sabemos, que las máquinas, se encuentran, trabajando en el vertedero, para, solucionar esta parte. Ok, doctor, active su micrófono, sí, muchas gracias, agradecerle, al capitán Daniel, pues, esta, esta información, que el ayuntamiento, está preocupado, también en, en otras muchas cosas, en cuanto a las, inundaciones, y, y se está trabajando, pues, en prevención, para evitar inundaciones, como ya, en otras, en otras ocasiones, ya, ya ha pasado con Tepatitlán, vamos a tratar de evitarlo, sí, es algo, que a veces, es inevitable, por, por cuestiones de, el río, que tiene su causa normal, de que el río, a veces lleva, basura, que nosotros mismos, condicionamos, o por las construcciones, que, muy frecuentemente, están realizando, en Tepatitlán, y eso hace que, los vertederos de agua, este, o sean, no sean los adecuados, y por eso, existen inundaciones, ¿sí? No sé si quieran hacer, algún comentario, al respecto, compañeros Víctor, perdón, Blanquita y Víctor. Buenas tardes, pues, lo que comentaba, el capitán Daniel, pues, en la Comatsu 320, pues, está en proceso, se llevó, hoy, de hecho, una revisión física, de la misma, donde, se le iba a instalar, el monitor, y la computadora, pero resulta, que le faltó otra pieza, entonces, hay que cotizarla, a la brevedad, o, próximamente, yo creo, que hablo con Norma, para que, de proceso, junto con, Carnar, en Procedencia, en Proveduría, para agilizar, ese, esa compra, de, lo que les falta, lo que tengo, por lo pronto, de comentario, gracias. Regidor Víctor, esa compra, es, a través de su conducto, o sea, esto significa, que ustedes lo están, lo están, este, promoviendo, para la compra, ustedes, la están, este, pidiendo, pues, sí, de hecho, fuimos a, fuimos a Guadalajara, con, el mecánico, que tenía, las, las piezas, y, posteriormente, ya se hizo, el, el asunto, pues, para que viniera, a instalarlas, y, luego, en la revisión, pues, faltó, otra, otra pieza, es un, potenciador, me parece, es el que, acelera, y, acelera la máquina, entonces, no está, tampoco, ahí, en el equipo, no sé, qué pasaría, con esa pieza, pero, igual, hay que comprarla, para que funcione, no sé, cuánto, tiempo vaya a tardar, en el proceso, pero, yo creo que, van a ser, alrededor de unos 15 días, aproximadamente, ok, y, específicamente, el proceso, de la compra, ya se está realizando, verdad? Sí, lo de la, lo que es, este, la computadora, y el monitor, eso ya está, ya está listo, lo que nos falta, es el proceso de la, de esta pieza, que nos falta, esto, ya me, me quedó de enviar, este, la cotización, para poder, yo, reenviar a, a Norma, y a Fernando, por una licencia, y, muchas gracias, si, ya me, nada más, sobre este punto, este, pasamos al siguiente punto, que es, informe, del ciudadano, Daniel Torres Suárez, que es el punto número 5, director de protección civil, y bomberos, sobre las acciones realizadas, en este municipio, respecto al coronavirus, eh, comentarles, compañeros, retidores, que existe un comité, de contingencia, y una parte, fundamental, de las actividades, a realizar, ya sea en materia de prevención, o, o acciones, ya, con, con pacientes, con probable, COVID, el, el departamento, de protección civil, tiene mucho, mucho, mucho que, que comentar, por lo cual, este, le pido, la palabra, le pido, pues, que, el uso de la voz, al capitán Daniel Torres, para que nos comente, lo que protección civil, está participando, en este, en este municipio, que incluye, las delegaciones, sobre, el, el tema del coronavirus, por favor. Gracias, doctor. Efectivamente, pues, es una situación, a nivel mundial, que nadie, ni, 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 preparados, para esta situación. Y, esto nos ha dado, oportunidades, que, han sido, oportunidades, que no podemos, cumplir errores, porque, nos salían, muchas, víctimas. Hemos, trabajado, nuevamente, en el aspecto, en el área, en el área de, perdón, doctor Medina, perdón, lo voy a interrumpir, capitán. Sí, sí. Perdón, lo voy a interrumpir, para ver si el doctor Medina, puede desactivar, porque como que no alcanzamos, a escuchar bien su voz, perdón, disculpe. Ahora sí. Les comentaba que, no estamos preparados, nadie, en ningún país, estuvo preparado, para esta situación, y, pues, nos dimos a la tarea, de, de investigar, de documentarnos, antes de que nos llegaran, los casos, a Tepatitlán. Desgraciadamente, en esta situación, nos vimos, forzados, a llevar a cabo, los protocolos, por motivo de un, un paciente, que llegó al municipio, de manera, sorprendente, y tuvimos que trasladar, a este paciente, con, con el caso positivo. Comentarles, que los protocolos, fueron efectivos, se hizo gestión, de, de equipo, por parte de, de este comité, de contingencia, y que ahorita, en la actualidad, contamos con el equipo, necesario, para el traslado, para el manejo, y, eh, no el de, no, vamos a, voy a ser muy claro, no el de la, de primer mundo, pero si nos, acatamos a lo que teníamos, y, pudimos improvisar algunas cosas. Estos protocolos, han sido muy eficientes, porque, el municipio de Tepatitlán, fue, punta de lanza, para otros municipios, y que estos municipios, nos solicitaron, y que también, incluso, el Estado, nos pidió, estos documentos, estos protocolos, para poder, implementarlos, a nivel, a nivel estatal. Fueron buenos, hubo algunos cambios, todos los días, hay cambios en esta contingencia, y que, efectivamente, como lo mencionó el doctor, este, grupo, este, este comité de emergencia, que hemos establecido, ha tomado, ciertas, decisiones, que ha favorecido, y que, gracias a las, acciones, y decisiones, que se han tomado, en este, en este comité, pues, han favorecido, y los números, no nos dejan mentir, ¿no? Tenemos, dos casos, únicamente, en el municipio, y que hemos evitado, o mitigado, la propagación del virus, debido a estas acciones. Voy a poner, un ejemplo, las acciones, de bioseguridad, en todos, cada uno, de los planteles, gubernamentales, en los espacios públicos, como fue el cierre, de los, de los parques, de las plazas, la solicitud, en cada uno, de los establecimientos, con las medidas, de bioseguridad, el cierre, de los panteones, la mitigación, de la, de la, de las, de la convivencia, el 10 de, el 10 de mayo, y se ha trabajado, y se ha implementado, de manera, que hemos sido, realmente, punta de lanza, para los municipios, y que ha favorecido, también para ellos, porque no, pero sí, no, no han reconocido, a nivel estatal, y a nivel regional, que, que es uno, de los municipios, que ha establecido, ciertos, protocolos, un poco, básico, traemos, los protocolos, traemos el equipo, esta parte, para poder, apoyar a los, pequeños comercios, ayer lo propusimos, en, en la mesa, el poder establecer, un módulo, de, de apoyo al comercio, para poder ingresar, a la plataforma, a los comercios, no esenciales, y que puedan contar y que puedan tener agilidad para su trámite, para que tengan esta apertura en esta fase cero. Creo que llevamos un buen avance, creo que estamos haciendo las cosas bien, obviamente depende mucho del comportamiento de la población, pero como gobierno, ha sido favorable a todas las acciones que hemos tomado, y las decisiones que se han tomado. Gracias Capitán Daniel, si me escuchan verdad, Blanquita, yo quisiera también aportar un poquito, protección civil, también este, tomar acciones ahora para el 10 de mayo, en apoyarnos con el cierre de panteones, en, en las fiestas de, Semana Santa, donde tuvimos vigilancia para, los balnearios, evitar también reuniones familiares en las casas de campo, que realizan perifoneo todas las noches, y que, también está haciendo, labores de fumigación, tanto a dependencias del ayuntamiento, como a otras dependencias que nos han pedido el apoyo, ¿sí? Y también este, lo que, y mucho apoyo que han tenido también los comercios, en relación a, algún tipo de información, o algún tipo de, de orientación, para que en un futuro ellos puedan abrir sus comercios, para que en un futuro ellos puedan abrir sus comercios, no se estén, no se estén en el contexto de una información, al respecto, o quieran hacer algún comentario, Víctor, y Blanquita, perdón. Bueno, yo por mi parte, de igual manera, pues, ya lo mencionó el capitán Daniel, que gracias a las decisiones que se han tomado, somos un municipio, que, se ha mantenido, pues, con la estadística, muy, muy abajo, entonces ojalá y sigamos así, porque se ve que la gente ya se empieza a relajar, que ya empieza, de alguna manera, de hacer sus, de hacer sus actividades de manera normal, entonces, yo creo que aquí es importante volver, a recordarles, que estamos en, en una contingencia, y, y, no bajen la guardia, y que no bajemos la guardia todos, para que, seamos un municipio, que no esté tan perjudicado, con esta, con esta situación. Muchas gracias, regidora Blanquita. Este, siguiendo, al punto número, si no hay más, en relación al punto número cinco, nos vamos al punto número seis, que es revisión sobre protección sagral, de los ciudadanos, Daniel Corresores, director de protección civil, y bomberos. Como es de su conocimiento, parte de nuestras, actividades como regidores, es, en conjunto con la, comisión de administración, y la, y la comisión de hacienda, es ver las percepciones, de las diferentes, personas, que de alguna manera, laboran aquí, en el ayuntamiento. El año pasado, vimos la, la percepción de algunos, de algunos directores, que era, estaban muy disímbolos, otros tenían, digamos, tres personas a su cargo, un tipo de, de este, de, de horario, muy específico, donde recibían una percepción mayor, que otros, que otros directores, de otras áreas. Y esto, creo que esto ha sido histórico, esto ha sido, de muchas administraciones. Sin embargo, nosotros tratamos de ser justos, ¿no? No de darle más al que no, no ocupa, y no darle menos al que, al que, no se lo, no se lo merezca. Entonces, en este caso, nosotros, que yo recuerdo, tratamos del tema, de la percepción salarial, que recibía, en ese entonces, el director de protección civil, de bomberos. No estoy hablando de, específicamente, de Daniel Torres Suárez, sino de, la persona que fuiste como director, de protección civil, de bomberos. En este caso, actualmente, corresponde a Daniel Torres, pero pudo haber sido, el que estaba antes, o en un futuro, que esperemos que, sea dentro de muchos años, este, otra persona. Entonces, este, nosotros, como regidores, pues no, no fijamos sueldos, pues yo quería pedirle, a la, la comisión, de protección civil, que nos autorice, enviarles, un escrito, a la comisión de administración, para que revise, el sueldo del capitán Daniel Torres, ya que está muy por abajo, de otros directores, obviamente, no digo, nombre de los otros directores, sin embargo, el personal que tiene, a su, a su disposición, es bastante, la responsabilidad, que está llevando, y principalmente, que no, que él no goza, en un horario, específico, él tiene un horario, de 24 horas, y nos lo ha demostrado, ya ha habido, en casos de suicidio, a las 2 de la mañana, ahí lo tenemos, incendio, en domingo, a las 3 de la mañana, ahí lo tenemos, cuestiones de, de inundaciones, riesgo, inundaciones, accidentes, siniestros, como explosiones, ahí lo tenemos, y, y, y yo cuando revisé, la, su salario, era, era, era muy, muy poco, en relación a otros, entonces, nosotros, como comisión, pues no le vamos a decir, a partir de esta fecha, vas a ganar más, lo que quiero pedirle, a la comisión, que nos autorice, para que, a la comisión, que corresponda, que es la comisión, de administración, o la comisión, de hacienda, que revise su caso, y que vea, la disposición, y vea la posibilidad, ellos ya lo valorarán, de un aumento, de sueldo, y que este aumento, sea repetitivo, a partir del primer de enero, ¿por qué razón, a partir del primer de enero? Porque recordemos, compañeros regidores, que hicimos una revisión, de la, de la, de la plantilla laboral, y vimos algunas percepciones, de algunas personas, y en las cuales, se les modificó, este, y entre esas, estaba el capitán Daniel, pero por algún motivo, en su momento dado, no se modificó, el ignoro, entonces, quiero retomar este tema, lo aclaro, es un tema que yo, yo lo vi, lo capté, lo revisé, no me lo está pidiendo él, yo creo que es una manera, de, de corresponder, a algo, que él, que no le estamos dando nada de más, simplemente algo que, por justicia, le corresponde, le corresponde, si no están de acuerdo, si están de acuerdo, manifestarlo, levantando su mano, o, como es virtual, pues también con, con su voz, para que nosotros, como comisión, lo pasemos a la comisión de administración, le dice su presencia, su sabedad, y que ellos decidan, primero si procede, y que sea a partir del, el efectivo, a partir del primero de enero, y también la cantidad, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, yo de acuerdo doctor, digo, es una situación, que ya habíamos platicado doctor, digo, por cuestión de responsabilidad, y de, justicia, y, es importante, pues que se, se le dé un salario justo. Dijo, pues, como le dije, ¿le va a ver Víctor? Bueno, parece que le quedó el Víctor también, ¿verdad? Entonces, no hay, ningún inconveniente, lo vamos a, 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 aprobar, el punto, para mandarlo, a la comisión de administración. Muchas gracias. Este, si ya tenemos, el punto número siete, que son puntos varios, no sé si tengan ustedes algún punto, en blanquita, ¿no? No doctor, por mi parte sería, no. ¿Requidó el Víctor? Parece que el recidió el Víctor. Nada más. Bueno doctor, sí, nada más una consulta, en cuestión, sé que, como usted lo mencionó, todas las acciones que se están llevando, y que no solamente ahorita, nos tenemos que preocupar, por el coronavirus, en cuestión del dengue, aquí en Tepa, doctor. Ok, es una, es una excelente pregunta, el día de ayer, tuvimos una reunión virtual, con la Secretaría de Salud, comentarle, regidora Blanquita, que estamos en un comité, de municipios, por la salud, donde, lo, este comité, lo preside, el presidente, de, San Miguel el Alto, y ayer tuvimos una reunión virtual, con, varios presidentes, de la, que corresponde, en esta región, Alto Sur, y con la Secretaría de Salud del Estado, y vimos lo del dengue, entonces, de alguna manera, se están haciendo acciones de, de abatizar ciertas áreas, abatizar significa, poner una sustancia, que se llama, abate, para la prevención, y, para la prevención de proliferación de mosquitos, con su defecto, pues, que, este, que no, no se reproduzca, se está haciendo acciones, con respecto, con eso, había la presidenta municipal, eh, comentaba, a la Secretaría de Salud, a mí denme, el abate, y yo paso a recogerlo, y yo lo, y yo, y yo lo canalizo, a donde se corresponda, ¿sí? Entonces, esto, se está trabajando, ¿sí? De regidora Blanquita, ayer, lo repito, tuvimos esa reunión virtual, yo estuve presente, con la presidenta municipal, y con el comité de contingencia, que es el que está, tratando del coronavirus, estuvimos todos presentes, y ya, pidió, la señora presidenta, y se llama, María Hernanda, ese abate, para poderlo distribuir, en las zonas donde se requiera, ya estamos trabajando, sobre el dengue también. Muchas gracias, doctor, por la información. No, gracias, doctor. Si no hay otro, punto barrio, de, Pedro Víctor, vamos a, a ver, el siguiente punto, que es, la clausura, ¿sí? ¿Tiene la clausura? ¿Tiene la clausura? ¿La clausura? ¿La clausura? ¿Tres? 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 Pues tres, ok, sí, pues, siendo, vamos a pasar el punto número ocho, que es la clausura, siendo las, dos de la tarde, con trece minutos, del día, de diecinueve mayo de 2020, se da por concluida, la sesión número catorce, de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, y pues muchas gracias por su, muchas gracias por su participación, muy amable, que tengan excelente tarde. Gracias, compañero. Gracias.